¡Soy Frankl! ¡Soy Frankl! ¡Soy Frankl! ¡Soy Frankl! ¡Soy Frankl! ¡Soy Frankl! ¡Señores y señores! ¡Soy Frankl Martínez! ¡Buenas noches para todos! ¡Gracias por haber venido! ¡Como les mando! Acá estamos, esta noche para ser felices. Ese es un mandato con el que crecí. Yo era chiquito y mis papás me decían, Sebastián, lo único que importa en la vida es que sea feliz. ¿Sabés por qué? Porque tu abuelo no pudo ser feliz porque murió en un campo de concentración. Ok, le voy a poner pilas entonces. Lo que pasa es que mis amigos conmigo se cagan de la risa, ¿sabés? Siempre hago chistes. Digo, nada, ¿qué tal Coco Bandamio? A veces hago chistes más zarpados. Si vas para allá, llévame esta. Me decían, Estela, nunca te va a faltar amor. ¡Quiero ir a Disney World, hija de puta! La gente se vuelve loca. Cuando ve un conocido se vuelve loca la gente. ¿Viste? Dicen, ay, si no le digo a mi marido que te vi, se muere. Bueno, señor, fíjese qué hace. Si no te saco una foto, mi hijo me mata. Usted tenía a Shoklendel en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!